Música Una de las maestrías que se lanza es la de, en diseño, en diseño e innovación para la carrera de diseño industrial o para los diseñadores. Para los arquitectos tenemos una maestría en gestión ambiental del desarrollo urbano, una maestría que comienza ahora en abril, una maestría en intervención del patrimonio que también comienza ahora en abril y la maestría en diseño que comentaba que también comienza el 26 de abril. Así que a partir del mes próximo, tres maestrías están en funcionamiento ya y bueno, después algunos proyectos de especializaciones que están por venir. Música Esta maestría dura dos años de cursada, más la tesis. Se cursa cada 15 días, 8 horas los viernes, 8 horas los sábados, es bastante intensivo y realmente expande las incumbencias y abre otros caminos para el perfil del diseñador. No tanto centrado en el producto, en el objeto en sí, sino ya hablando de intangibles, hablando de procesos que tienen que ver más con la gestión. Entonces es realmente bastante importante para los diseñadores poder tener otra mirada diferente y algo tan actual como es la gestión y la estrategia en la innovación. Música La maestría en gestión del patrimonio arquitectónico y urbano, que ya cuenta con 20 años de antigüedad, tiene dos directores, un director académico y un director científico. La directora científica es la magister Felicidad París y el director académico, bueno, quien les habla. En este caso, la maestría cuenta con dos orientaciones, un ciclo básico como una de las dos orientaciones y una orientación intervención dirigida fundamentalmente a arquitectos e ingenieros, que es un tema de incumbencias simplemente, y la orientación gestión, que está abierta a un sinfín de especialidades y de disciplinas que tengan algo que ver o que al interesado lo relacione directamente con el patrimonio cultural. Música La maestría en gestión ambiental del desarrollo urbano dura de cursada 18 meses y tiene otros entre 18 y 24 meses para realizar el trabajo de tesis, que es con el que finalmente se alcanza el grado de magister. En realidad tenemos como dos líneas. Una, originalmente, la más fuerte, era preparar, sobre todo personal o profesionales para la gestión ambiental a nivel del Estado, es decir, municipios o secretarías o direcciones, en fin. Y una segunda línea, que es, originalmente era menos fuerte, que era preparar gente en investigación. La realidad es que tenemos mitad y mitad. Mitad de los alumnos trabajan en organizaciones, no necesariamente del Estado, a veces en organizaciones privadas, haciendo gestión ambiental, y otros son alumnos que hacen sus trabajos de tesis en el marco de sus proyectos. Música 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 Música